hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a abrir una nueva sección con este vídeo exclusivamente sólo de motos ya que los que me conocen personalmente saben que soy un amante de las motos me gustan las motocicletas en especial si son ninjas o las monstruosidades de dos ruedas gracias a esta pasión que tengo por las motos día que muchas personas al menos en mi ciudad tienen una motocicleta que la tienen o pueden es que he decidido abrir este nuevo esta nueva sección en el canal a la vez también que queridos amigos he lanzado una encuesta en mis redes sociales en la que pregunté si querían que esta sección en el canal sea abierto o no y la mayoría votó a que sí así que amigos a pedido de ustedes los vídeos de esta sección van a ser subidos por lo menos una vez al mes para que ustedes tengan una idea práctica confiable de cómo manejar su moto de diferentes formas se podría decir no me refiero a la forma de conducir sino a la forma de mantener su motocicleta y tenerla en buenas condiciones y que por lo menos su dispositivo de felicidad máxima como pueden ver amigos la moto está hecha pedazos porque hace algunas unas tres semanas aproximadamente tuve un accidente en la que por culpa de este pequeño detalle en la rueda que está totalmente gastado ya no tiene huella es que pise un poco de tierra y la moto se fue a la puta quedando quebrado toda la parte del manubrio quedando todo esto roto raspándose un poco por suerte más bien solo un pequeño raspón en esta parte por si se logra ver y la cola como verán quedó roto como ven la moto está en tiras quería iniciar esta sección del canal con un vídeo épico donde esta moto era partícipe de una carrera callejera en la que la alcaldía de sucre organizó por motivo del dacar lastimosamente nada salió como se esperaba ya que hubieron problemas en el motor tuve la caída y pues la moto no respondió como esperábamos que respondiera por culpa de unos malos consejos en cuanto al tipo de combustible que hemos utilizado para correr así que amigos vamos a iniciar esta sección del canal enseñándoles cómo pueden reparar una caída de esta magnitud con poco presupuesto así que amigos empecemos antes de iniciar con las reparaciones de la motocicleta es imperioso evaluar detalladamente los gastos ocasionados por el accidente para poder sacar un presupuesto que en nuestro caso sería la máscara de farol y soportes de tablero quebrados daños en el puño del acelerador aro trasero abollado guardabarro y soporte de farol trasero quebrado una vez teniendo la idea clara de las fallas y destrozos evaluaremos lo que ya no sirve y lo que se puede reparar en nuestro caso los plásticos rotos por el accidente tenían reparación por lo que mandamos a colar con un especialista en plásticos todo lo quebrado quedando relativamente imperceptible a simple vista y ahorrándonos hasta un 80% en gastos por sustituir las piezas rotas para empezar armaremos el acelerador y los soportes del tablero de la moto al mismo tiempo por lo que empezaremos por retirar el chicotillo del acelerador para hacerlo pasar por el plástico que sujeta el tablero y posteriormente podremos armar el puño del acelerador en su lugar de la moto al mismo tiempo y y y Una vez armado el sistema de aceleración de la moto, armaremos el tablero sujetándolo con los tornillos de encarne adecuados. Estando ya bien ajustado, lo aseguraremos recién al soporte de la dirección, procurando que todo quede bien ajustado, evitando así vibraciones posteriores. Luego, sacaremos los espejos retrovisores y colocaremos el faro delantero a su respectiva máscara, procurando siempre que las piezas encajen perfectamente para no volver a romper las partes reparadas. Una vez armado todo, lo montaremos al soporte del tablero, haciendo que los ganchos encajen en sus posiciones. Luego de darnos cuenta que olvidamos colocar las planchitas metálicas para los pernos de la máscara, sacaremos nuevamente la misma y colocaremos todo en su lugar para volver a armarlo nuevamente y ajustar todos los pernos, procurando siempre que todo quede bien sujeto. ¡Gracias! 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 Ahora, colocaremos los retrovisores en su lugar. Una vez terminada la parte delantera, iniciamos con el porta placas y el farol trasero Para esto, en primer lugar, deberemos colocar todos los soportes de goma que tiene el porta placas Que sujeta el farol del stop, para que de esta forma podamos evitar vibraciones y ruidos molestos al poner a funcionar la moto Una vez colocados los soportes y planchas, colocamos el farol y todos los accesorios que lleva el porta placas ¡Suscríbete al canal! Luego de darnos cuenta que la batería de la cámara se descargó por completo, procederemos a llevarla a la sala para cargarla Pero no sin antes notar que la impresora derramó tinta sobre la computadora portátil Luego de putear un mundo por eso, sacaremos la batería de la cámara, la pondremos en el cargador, la enchufaremos al toma corriente y esperaremos Mientras, podemos acariciar al perro, comer unas uvas y luego de un par de horas, podremos colocar la batería completamente cargada nuevamente en la cámara Volviendo a la moto, una vez armado por completo el porta placas, lo colocaremos en su lugar Fijándonos siempre que los orificios donde van los pernos estén correctamente acomodados Para no forzar los plásticos a romperse por la presión Y procederemos a colocar los pernos y ajustarlos bien Luego, colocamos la placa de control en su lugar Una vez terminado de colocar todas las piezas preparadas en su lugar Procederemos a darle un buen baño a nuestro dispositivo de felicidad máxima Ya que una moto limpia y presentable, representa gran parte de nuestra personalidad y es nuestra tarjeta de presentación Y es así queridos amigos y amigas, que luego de darle un sabroso y merecido baño a nuestra consentida Es que la tendremos lista para salir a rodar por las calles como si nada hubiera pasado Ahorrándonos el cambio de los plásticos rotos por unos nuevos Y con esto termino este video diciéndoles siempre que si el video les gustó No olviden regalarme un gran like y compartir este video con sus amigos Suscríbanse a este canal si quieren ver más tutoriales prácticos de cómo tener su moto en buenas condiciones Si llegamos a los 10 likes, subiré el siguiente tutorial de motos antes de lo previsto No olvides seguirme en todas mis redes sociales, actualizo con mucha frecuencia Los links te los dejo en la descripción Un abrazo enorme a todos los amantes de las motos Mi nombre es Saedgar y nos vemos en el próximo video Si nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Ayúdalo Gol el vídeo Y es完 EfraIS Y es lo siguiente Soscala Musa Cal ​ Na